¿Qué es el operativo radar? Los casos siguen funcionando, aumentamos el operativo antialcohol desde el jueves, jueves, viernes, sábado y domingo. Antes eran los más viernes y sábado, ahora tenemos jueves, viernes, sábado y domingo. Precisamente es un factor necesario para poder disminuir los accidentes por estado de ebriedad. ¿Cuántas infracciones están recibiendo por semana? Por semana en general un promedio de 1.255 infracciones por semana se están levantando, de las cuales son 79 y 80 infracciones a fin de semana por estado de ebriedad. ¿Qué pueden hacer para tratar de percibir que no lo hagan, que si toman o manejen? Pues la relación en cuestión de poder informar a la ciudadanía que lo disminuya, pues se les ha pedido por todos los medios de comunicación, por todas las formas que no tomen y manejen. No está prohibido tomar, está prohibido tomar y manejar y se les ha hecho esa indicación, pero pues la mayoría sí lo está entendiendo, pues lo que ha bajado el índice también de personas alcoholizadas manejando. ¿Cuál es el costo de una infracciones? Bueno, pues en primer grado, en primer grado de verdad son 2.500 pesos aproximadamente y la de segundo grado son 4.140. ¡Gracias!